¿Verdad? Sí, más que todo este es un llamado de atención que se le está haciendo a la población para que asistan, ¿verdad? Se ve que ahorita con esta alerta que estamos, pues realmente la población ha respondido y están acudiendo a las consultas porque el número de la concurrencia de los cuadros febriles se ve en las consultas, más que todo en la área de emergencia, ¿verdad? Ahora tenemos bastante saturado, ¿verdad? A la hora de los turnos podemos ver que el número de personas ha aumentado y bueno, el objetivo de ahorita de lo que se está haciendo es la visita casa a casa, ¿verdad? Que hay una programación semanal que se hace por barrio, eso se va a hacer rotativo toda la semana, visitar por lo menos cuatro veces ese mismo barrio para que la gente concientice, ¿verdad? El peligro de lo que estamos viviendo por la alerta de ahorita del dengue. Es muy importante que la población entienda que la prevención está en las manos de la población, de la gente, de eliminar los criaderos, eliminar la basura, de que en cuanto comiencen con cuadros febriles es acudir con tiempo porque realmente la enfermedad se ha estado comportando de formas que en otros momentos no era de igual magnitud, o sea, los estragos que trae ahora clínicamente son más severos. Entonces, pues, de esa manera es que se está organizando en conjunto con otras organizaciones, MINET, MIFAN, Alcaldía, ¿verdad? Pues, se está haciendo un trabajo bastante productivo y pues que la gente pues está haciendo, se le hace pues que a esas personas que no quieran ser visitadas, ¿verdad? Que por favor hagamos conciencia que la salud es de todos. Sí, es por el bien de uno. Es por el bien de uno, así es. Doctora, también tenemos conocimiento que se prepara una fumigación en toda la ciudad. Sí, eso hay que verlo, de verdad, la programación con Pedro González, ¿verdad? Para ver qué día está programada. El secretario político del Frente Sandinista que ya están viendo ya el galo gasto para ya arrancar próximamente la fumigación por toda la ciudad. Así es, así es. Entonces, realmente ese dato pues se lo puede confirmar Pedro, Pedro González, que es el que... Sí, correcto. Hasta este momento no hay gente que ha ingresado por dengue. Bueno, nosotros así como datos, ¿verdad? Nada más nosotros no podemos dar casos positivos porque eso solamente... O sea, nosotros los ingresamos por clínica y tratamos al paciente por la clínica, ¿verdad? Sí, correcto. Y los monitoreamos aquí intrahospitalariamente y ya cuando el paciente esté estable, pues nosotros le damos de alta. Pero todos pacientes con fiebre tenemos que... ¿No hay casos graves que sean presentados entonces? Bueno, no tenemos pacientes graves por el momento, ¿verdad? Todos están estables los que tenemos ingresados.